Ya que el día 20 de mayo me hicieron un comparendo, señores de tránsito a las 3 y 30 de la tarde me hacen un comparendo, me tocó dirigirme con el vehículo de los patios, ingresa el carro allá, la tarifa dice 27.500 y algo por día. Voy el día 21 a las 11 de la mañana a hacer la diligencia, estoy cancelando tipo 11 y media de la mañana y me salen con un costo excesivo de 66.064 pesos. Me parece un abuso de los señores de tránsito porque la verdad que yo sepa, el día trae 24 horas, no trae ni 10, ni 8, ni 12, ni nada, trae 24 horas y me están cobrando dos días y con un exceso de valor que no es. La verdad me parece un abuso y en plena pandemia donde las oficinas no las están trabajando normalmente, están trabajando medio tiempo nomás y no se puede hacer la diligencia en un día completo y cobran muy caro y están cobrando lo que no es porque me están cobrando dos días y con un sobrecosto que yo no entiendo el motivo.